Flor y Canto presenta Alegre la mañana que nos habla de ti Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras Aprovechemos el inicio de esta nueva semana Para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios hablaran Porque sabían quién era Él De madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar Y al encontrarlo le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo Vamos a los pueblos cercanos Para predicar también allá el Evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando a los demonios Palabra del Señor El relato del Evangelio que acabamos de escuchar Lo escribe San Marcos Y es parte del capítulo primero Es decir Son los inicios de su escrito Y nos presenta algo muy interesante Una jornada en la vida de nuestro Señor Jesucristo Y una jornada muy ajetreada si te fijaste Es sábado por la mañana Y Jesús está enseñando a las personas en la sinagoga Donde ellos se sorprenden por la manera como enseña Y de ahí su fama se va extendiendo Un poquito más adelante Quizá al mediodía Dice hoy el Evangelio Que Jesús se va con Santiago y con Juan A la casa de Simón y Andrés En donde la suegra de Simón está con fiebre Y Jesús la cura Esta es la segunda actividad de nuestro Señor Más adelante dice el Evangelio Que ya por la tarde Le estaban llevando a Jesús Muchos enfermos y poseídos Su fama se iba extendiendo Y nuestro Señor los atiende Los escucha Los cura Y expulsa a los demonios Más adelante Cuando ya llegan a la casa Descansan Ya es de madrugada Cuando está muy oscuro Dice el Evangelio Que Jesús se fue a orar A un lugar solitario Y finalmente Continúa diciendo este pasaje del Evangelio Que Jesús les dice a sus discípulos Vamos a los pueblos cercanos Porque también allá Hay que predicar el Evangelio Yo para eso vine Estos cinco momentos Que nos platica hoy el Evangelio Nos dan una idea De cómo trabajaba nuestro Señor Cómo vivía nuestro Señor Cuál era su jornada Es muy interesante ver A todo lo que le dedica tiempo nuestro Señor A todos los que le dedica su tiempo Esta riqueza del Evangelio También se junta Con lo que nos presentan hoy Las otras dos lecturas de la misa En la primera lectura Del libro de Job Él mismo nos platica Cómo es su día Cuando él está viviendo Unos problemas muy serios Y la segunda lectura Que es de la carta del apóstol Pablo A los Corintios También nos cuenta Lo que hace San Pablo Nos dice Cómo trabaja Cómo predica Y dice Me he hecho todo a todos A fin de ganarlos a todos Así la palabra de Dios Hoy nos presenta El ejemplo De nuestro Señor Jesucristo De Job Y de San Pablo De cómo viven su día Y esto es Lo que hoy te invito A reflexionar Cómo es tu día Cómo vives tú Una jornada A qué le dedicas Tu tiempo Las 24 horas Cómo las distribuyes Es muy interesante ver Que quizá la mayor parte Del tiempo Le dedicas a tu trabajo O a tu estudio Según cuál sea Tu actividad principal El hogar En fin A lo que tú más te dedicas Yo creo que esa es La mayor parte de horas Que tú dedicas Pero Hoy también te pregunta Este evangelio ¿Qué tanto tiempo Le das a los tuyos? Así como nuestro Señor Va con Santiago Y con Juan Con Simón Y con Andrés En tu día ¿Qué tanta importancia Tienen los de tu familia? Los tuyos ¿También les dedicas Tiempo para ver Cómo están? ¿Para convivir con ellos? ¿Para compartir Cómo andan? ¿Qué es lo que están viviendo? También Es bueno que nos preguntemos ¿Qué tanto tiempo Le dedicas en un día A los demás? A esas personas Que quizá conoces O no conoces A los que están cerca de ti En el trabajo Cerca de ti En tu casa A las personas Con las que te encuentras En el día ¿Les dedicas algo de tiempo? ¿Algo de tu persona? ¿O va a estar encerrado O tan encerrada En tus cosas Que esas personas No forman parte De tu día? Es muy interesante Pensar que Son personas Que van a tu encuentro Y quién sabe Si un día vuelvas A encontrarte con ellas Principalmente Con las que no conoces Y qué interesante decir Voy a dejarles algo Una palabra Una sonrisa Un buen trato Otros dos renglones Muy importantes Que dedica nuestro Señor Yo también te pregunto a ti ¿Qué tanto los vives? ¿Qué tanto tiempo te das Para ti? Para ti mismo Para reflexionar Jesús va un momento Y está solo Es muy importante también El tiempo que te dediques A ti mismo Tú estás contigo Veinticuatro horas al día Sí Físicamente Pero qué tanto Pero qué tanto Entras A tu mente A tus sentimientos Qué tanto vas A tu interior Para ver lo que hay ahí Aquello que a lo mejor Está haciendo Que andes de muy mal humor Y que lo puedas ver Y sacar O aquello que te está motivando A andar muy bien Para que Lo refuerces Es muy importante También en el día Dedicarte un tiempo A ti mismo A ti misma Para seguirte conociendo mejor Para tratarte tú mismo Bien A ti Y que de esa forma También Pueda salir todo eso Bueno a los demás Por último Y con lo último No quiero decir Que sea lo menos importante Sino lo más importante Es que también Nos dice el Evangelio Que Jesús Dedica un tiempo Para orar Y así comienza Su día Y muy posiblemente Así lo termina Platicando Con el Padre Celestial Con el Espíritu Santo Haciendo oración Qué tanto tiempo Le dedicas a Dios Directamente Ya sabemos Que es dedicado a Dios Aquello que dedicas En amor También a los demás Pero directamente Qué trato Le das a Dios Qué tanto tiempo Le dedicas Al trato a Dios A pensar en Él A platicar con Él A escucharlo A tomar un pasaje Del Evangelio A reflexionar En algo de las enseñanzas De nuestro Señor Qué importante El estar en contacto Con Él Para que El día también Sea en unión Con Él Así pues Este pasaje Del Evangelio Que nos invita A pensar En nuestra jornada Nos invita Con el ejemplo De Job Con el ejemplo De Pablo Y principalmente Con el ejemplo De nuestro Señor A dedicarle un tiempo A las actividades Ordinarias A los nuestros A los demás A nosotros mismos Y a Dios Que de esta forma Nuestro día sea pleno Y nuestra vida Cada vez Sea mejor Flor y Canto 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 Amén.